... ... ... ... ... ... Hoy tenemos el gusto que presentará Teresa Lanceta... ... ...casi todos, yo creo que la hemos licenciado porque está bastante vinculada a la escuela... ...y bueno, para los que no la conozcáis, os diré que es licenciada... ...histo de la moderna y contemporánea, doctora... ...en Historia del Arte... ...es una artista... ...vinculada un poco... ...bueno, fundamentalmente a... ...a los tejidos, es tejadora, es pintora... ...su obra se ha expuesto en... ...bueno, sus exposiciones están muy vinculadas al Mediterráneo... ...su trabajo es bastante mediterráneo... ...ha expuesto en Tarragona, Alcetira, Sevilla, Valencia... ...Altana, Ceyliza... ...su conexión... ...vamos allá... ...un... ...de este lado del Mediterráneo... ...muy conectada con Marruecos... ...ha expuesto en la Viral del Cairo... ...ha expuesto revetidas veces en Marruecos... ...no sé, su obra también está en Reina Sofía... ...donde también... ...ha expuesto de una forma... ...culada también a... ...a los tejidos marroquíes... ...quiere decir... ...bueno, de Teresa... ...pues eso... ...que es una persona... ...bueno, yo es que todo esto lo hago fatal... ...entonces que me hayan hecho a mí... ...presentar a alguien... ...cuando no sé ni presentarme a él mismo... ...pues es terrible... ...bueno, es una persona... ...muy, muy curiosa... ...y muy inquieta... ...yo creo que eso es... ...el... ...por lo poco... ...o... ...lo que empieza a conocerla... ...me parece que es... ...algo del... ...no sé... ...una de las actitudes... ...que más valoro... ...una persona que... ...que es... ...realmente... ...muy joven en su... ...en su forma de... ...de... ...de... ...de ver la vida... ...y también... ...me parece una persona que... ...que... ...que es muy activa... ...y muy comprometida con lo que hace... ...y las cosas las lleva a un... ...a unos extremos... ...pues... ...realmente intensos y vitales... ...y pues sin más... ...os dejo con... ...Teresa. ¿Así va bien? ¿Se oye bien? Pero a ver si así... ...mejor... ...así bien también... ...así porque... ...está bien, ¿no? Bueno... ...yo voy a hablar... ...de una cosa... ...de voy a hablar... ...eh... ...sí que aquí no hay títulos... ...pero... ...quiero decir el título... ...porque yo sí que he puesto un título... ...a lo que voy a hablar... ...y el título que he decidido... ...es... ...cuarenta y cinco mil metros cuadrados... ...en el centro de Alicante... ...vosotros que... ...sabéis que son los metros cuadrados... ...os dais... ...os podéis dar cuenta... ...de lo mucho... ...de lo que estoy hablando... ...en el dos mil diez... ...el ayuntamiento... ...el concejal... ...el concejal de cultura... ...me encarga... ...un trabajo... ...sobre las fábricas de tabacos... ...eh... ...la fábrica de tabacos... ...las tres naves... ...que habéis visto... ...como a mí me sorprendió mucho... ...que me encargaran... ...que me hicieran este encargo... ...porque no... ...no había trabajado nunca... ...en un documental... ...ni en una... ...ni había cogido una cámara de vídeo... ...me sorprendió bastante... ...que me hicieran el... ...el... ...el encargo... ...pero no... ...no dije que no... ...entonces... ...porque lo encontré... ...con una oportunidad... ...a la que yo quería... ...que quería afrontar... ...eh... ...eh... ...lo primero que tuve claro... ...cuando hice el contrato... ...es que a pesar de que... ...me lo habían contratado... ...una institución... ...y... ...a mí me... ...yo tenía que responder... ...con mi trabajo... ...al municipio... ...porque... ...es el municipio... ...es el conjunto de personas... ...que viven en este municipio... ...el que pagaba mi sueldo... ...y el que tenía que... ...de alguna manera... ...ser beneficiado... ...con lo que yo iba a hacer... ...esto no lo perdí de vista... ...en absoluto... ...en todo el tiempo... ...por eso... ...de hecho... ...me veo obligada... ...a seguir... ...a acabado el trabajo... ...y acabado... ...a seguir... ...y... ...y... ...de alguna manera... ...divulgar... ...todo lo que... ...todo lo que me encontré... ...porque... ...me encontré... ...cuando empecé... ...empecé a trabajar... ...me encontré con un espacio... ...me encontré con dos cosas... ...una cuestión arquitectónica... ...y una cuestión humana... ...en cuanto a la cuestión arquitectónica... ...que yo creo que os atañe muchísimo... ...es que ese espacio de la tabacalera... ...que sólo se han restaurado... ...tres naves... ...tiene 45.000 metros cuadrados... ...por eso... ...cuando la gente dice... ...vamos a hacer la tabacalera aquí... ...que se haga como la tabacalera de Madrid... ...pensad... ...la tabacalera de Madrid... ...está en el centro de una ciudad... ...que tiene... ...cinco millones de habitantes... ...con lo cual... ...la proporción para... ...para usar ese espacio... ...es muchísimo mayor que aquí... ...y la tabacalera de Madrid... ...tiene 9.000 metros cuadrados... ...y esta tiene 45.000... ...es una oportunidad... ...para una ciudad... ...tener unos espacios... ...a lo largo de su historia... ...poder conservar... ...espacios como los ha tenido Alicante... ...y que ya ha perdido uno... ...que es el de la... ...donde ahora está ubicado... ...el auditorio... ...una ciudad que pueda... ...que tenga la posibilidad... ...de tener en su centro... ...un espacio... ...tan extraordinario... ...como era también... ...donde ahora está ubicada... ...el... ...bueno... ...mausoleo... ...no... ...se me ha desquizado... ...eh... ...esto... ...digamos... ...el auditorio... ...eh... ...sin haberse... ...sin... ...y haberlo perdido tan... ...tendría que plantearse... ...que en la tabacalera... ...no puede ocurrir lo mismo... ...no es que se tenga que hacer... ...un concurso de arquitectura... ...que es lo que se suele hacer... ...con una idea genial... ...que es poner... ...eh... ...que le ha salido bien... ...a otra ciudad... ...oh... ...y le ha salido muy bien esto... ...un museo de arte... ...es... ...es inevitable hacerlo... ...pues entonces... ...hacen eso... ...no... ...es un espacio... ...que la ciudad... ...tiene que pensar... ...qué quiere hacer con ese espacio... ...y qué quiere hacer... ...y qué se puede hacer... ...porque se pueden hacer muchísimas cosas... ...unos dicen una biblioteca... ...otros dicen un... ...un centro de investigación... ...incluso para las industrias... ...otros dicen... ...yo también añado un albergue... ...porque eso en su origen... ...el origen de ese edificio... ...fue una casa de caridad... ...y por qué no... ...en 300 años... ...que tiene ese edificio... ...no se ha solucionado... ...el problema... ...de... ...de la necesidad... ...necesidad que tienen algunos... ...extrema... ...no... ...la necesidad extrema... ...que tienen algunas personas... ...entonces por qué no... ...una parte de albergue... ...en vez de dar bocadillos... ...como da caritas en la calle... ...entonces... ...es tan complejo... ...que... ...yo... ...quiero deciros... ...que... ...ahora se está hablando muchísimo... ...y es algo que me... ...me siento hasta agredida... ...cuando dicen que... ...todos los jóvenes... ...estáis tan preparados... ...y todos estamos tan preparados... ...y no... ...pero aún hay que prepararse más... ...hay que... ...no alemán... ...sino chino... ...y pronto... ...hay que prepararse mucho para el futuro... ...pero resulta que el futuro... ...sólo es... ...que te ponen flashes en la televisión... ...de cataclismos... ...de... 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 ...leman brothers y todo eso... ...entonces es... ...prepararse para el futuro... ...y el futuro no está en nuestras manos... ...entonces yo lo que creo es que... ...hay que preparar el futuro... ...eso es lo que hay que preparar... ...hay que preparar el futuro que uno quiere... ...y luchar en la medida que... ...que sea... ...y las circunstancias... ...y las posibilidades de cada uno... ...y en este aspecto... ...es lo que creo... ...que la fábrica de tabacos... ...tiene que ser... ...luchada desde ahora... ...porque el futuro de eso... ...es lo que interesa... ...porque... ...es una posibilidad extraordinaria... ...luego, por otro lado... ...tampoco... ...no quiero que... ...no soy partidaria ahora... ...que en un momento determinado... ...como todo el mundo lo fui... ...de hacer esos concursos de... ...de arquitectura... ...que... ...los arquitectos... ...muy buenos... ...decían que se había acabado... ...la arquitectura de forma... ...y ahora empezaban los fenómenos... ...la arquitectura de los sucesos... ...de los fenómenos... ...como es... ...el... ...el... ...bueno... ...el... 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 ...de Bilbao... ...pero... ...al final... ...si lo pensáis bien... ...esa arquitectura de los fenómenos... ...en realidad es un... ...el momento... ...culminante... ...de la... ...de la arquitectura de la forma... ...porque lo que vas a ver... ...a esos sitios... ...que van... ...cientos de excursiones... ...y cientos de personas... ...es... ...van a ver una forma... ...lo que van a ver... ...y de hecho... ...el Wuggenheim... ...sería un sitio ideal... ...para el Neurobar... ...Vegas... ...a pesar de que me encanta... ...pero vaya... ...mucho más que para un museo de arte... ...porque esta es otra... ...que todas las ciudades de España... ...han puesto un museo de arte... ...un museo de arte... ...que los artistas... ...no somos favorecidos por ellos... ...en general... ...ni el arte... ...pero bueno... ...es una cosa necesaria... ...y está bien... ...por otro lado... ...ahora quiero deciros... ...que ese edificio... ...creo que... ...si queréis... ...un día... ...puedo hacer una charla... ...o algo... ...con la base de diapositivas... ...porque tengo... ...300 fotografías... ...de ese edificio... ...os quedaríais... ...alucinados... ...porque se puede... ...el que diga... ...un huerto... ...huertos urbanos... ...ahí puede... ...ya los tiene... ...preparados y abonados... ...el que diga... ...eh... ...un... ...lo que... ...bueno... ...he hecho... ...ya... ...bueno... ...también... ...eso... ...quiero decir... ...antes de seguir... ...porque no se me olvide... ...que este... ...eh... ...la Tamacadera... ...también tiene... ...está... ...ha tenido ciertos vínculos... ...con algunos... ...profesores... ...y algunas personas de aquí... ...como es... ...José María y Tomás... ...que hicimos un trabajo... ...y Julia... ...no sé si ha venido hoy... ...Julia... ...Julia... ...ay... ...Julia Cervantes... ...que ella también... ...estuvimos estudiando... ...trabajando sobre... ...sobre este tema... ...pero... ...esto es muy minoritario... ...y esto es muy... ...se necesita que todos... ...piensen que quieren en ese lugar... ...y cómo debe ser ese lugar... ...porque la... ...y bueno... ...y también he de decir... ...que Barbarella... ...que... ...pues... ...no sé si... ...estará por aquí... ...Juan Carlos... ...Juan Carlos... ...todos hicieron... ...esto... ...y Tomás... ...está... ...el proyecto de hacer... ...el kiosco... ...es decir que... ...la... 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 ...universidad de Alicante... ...tiene una cierta... ...responsabilidad... ...en también... ...fomentar... ...en que se trabaje... ...sobre eso... ...ah... ...ah... ...bueno... ...entonces... ...eh... ...voy a... ...voy a hablar... ...de la parte... ...humana... ...porque... ...eh... ...alicante es una ciudad... ...muy apegada... ...a sus tradiciones... ...parece ser... ...porque... ...quiero decir... ...cada año... ...hay muchos más... ...hombres con chalecos... ...por las calles... ...llevando flores... ...y las mujeres... ...con esos trajes... ...en Ogaeras... ...y todo eso... ...es decir... ...que la tradición... ...parece que es algo... ...que se... ...que está vinculada... ...en el corazón... ...del Alicantino... ...por eso... ...reclamo... ...en el corazón... ...del Alicantino... ...que mire... ...también... ...todo el proceso... ...humano... ...y todo... ...el agradecimiento... ...que tiene que tener... ...no a la fábrica... ...sino a los que trabajaron allí... ...eh... ...entrevisté... ...he entrevistado... ...a 60 personas... ...eh... ...no las entrevisté con vídeos... ...sino las entrevisté... ...con grabación... ...de voz... ...porque... ...no quería que... ...estuvieran muy impactados... ...por la cámara... ...y además... ...no le hacía preguntas... ...con lo cual... ...me refiero... ...que tengo bastante... ...tengo muchas horas... ...de saber la opinión... ...de mucha gente... ...porque también... ...lo que me encontré... ...no sólo ese edificio... ...bueno... ...ese recinto... ...tan grande... ...sino que me encontré... ...que la fábrica de abacos... ...que se había trasladado... ...en el 2002... ...al polígono... ...las Atalayas... ...cerraba... ...porque... ...porque... ...la fábrica... ...porque el propietario... ...actual que es... ...Imperial Tobacco... ...sacaba todas las fábricas... ...de España... ...y llevaba la producción... ...fuera de... ...fuera de España... ...claro... ...en ese momento... ...que no era el momento álgido... ...de las fábricas de tabaco... ...trabajaban España... ...23 mil personas... ...que se quedaron... ...como los de Alicante... ...en las... ...prejubilaciones... ...en fin... ...pero... ...además de prejubilaciones... ...que muchos de ellos... ...muchas... ...sobre todo mujeres... ...están encantadas... ...con las prejubilaciones... ...porque... ...les pillaban... ...ya muy cansadas... ...todas habían trabajado... ...más de... ...35... ...y 40 años... ...entonces... ...estaban encantadas... ...con la prejubilación... ...pero... ...estaban verdaderamente... ...dolidas... ...porque... ...ese trabajo... ...se acababa... ...para la ciudad de Alicante... ...se acababa... ...para su familia... ...porque... ...la tabacalera... ...tenía un... ...desde su inicio... ...que ahora os lo contaré... ...una... ...bueno... ...se heredaban un poco... ...los puestos de trabajo... ...entonces... ...de alguna manera... ...estaban bastante dolidas por eso... ...y también... ...porque... ...casi todas tenían que compartir... ...ese... ...ese sueldo de prejubilación... ...con el cual... ...estaban encantadas... ...lo tenían que compartir... ...con sus hijos... ...porque la mayor parte de los hijos... ...no trabajaban... ...por cuestiones obvias de la crisis... ...bueno... ...entonces... ...voy a contaros brevemente... ...la historia de la fábrica... ...la fábrica se abre en el 1801... ...en... ...como es un monopolio del Estado... ...el tabaco siempre ha sido... ...monopolio del Estado... ...eh... ...hacienda quería siempre... ...hacer... ...las fábricas... ...en lugares muy emblemáticos... ...y que fueran muy potentes... ...por eso la fábrica de Sevilla... ...por eso la fábrica de Madrid... ...y la fábrica de Alicante... ...erigió una... ...un antiguo... ...bueno... ...un... ...unos... ...el... ...una casa de caridad... ...que se conserva todavía... ...de esa casa de caridad... ...se conserva el claustro... ...que es pequeñito... ...pero muy bonito... ...y parte de la fachada... ...lo demás se ha ido destruyendo... ...o bien por incendios... ...o bien por remodelaciones... ...la casa de caridad... ...estaba extramuros... ...la ciudad de Alicante... ...estaba amurallada... ...estuvo amurallada... ...hasta 1860... ...es decir... ...se abría... ...y se cerraba una puerta... ...para entrar y salir... ...a la ciudad de Alicante... ...por la noche... ...y la población... ...de Alicante... ...y su huerta... ...que es Buchamel... ...San Vicente... ...y bueno... ...todo lo que es la huerta... ...tenía 23.000... ...en un momento del censo... ...del siglo XIX... ...tenía 23.000 personas... ...censadas... ...de esas 23.000 personas... ...6.000... ...la mayor... ...6.000 trabajaban... ...en la fábrica de tabacos... ...de esas 6.000... ...hubo un momento... ...que había un censo... ...por sexos... ...y una vez que había... ...un censo de 3.000... ...habían 100 hombres trabajando... ...es decir... ...que si de esas 6.000... ...pues había 200 hombres... ...pero no sólo... ...era la fábrica... ...la que trabajaba... ...¿no?... ...ahora os contaré... ...por qué las mujeres... ...trabajaban y eso... ...pero... ...sino también... ...el puerto... ...se tuvo que ampliar... ...para poder escoger el tráfico... ...Alicante fue la tercera ciudad... ...de... ...instituirse una fábrica... ...porque... ...querían... ...lugares con puerto... ...entonces... ...como ya estaba... ...la primera fue Sevilla... ...que era navegable... ...y... ...el Guadalquivir hasta Sevilla... ...y como era el Cádiz... ...querían un puerto... ...en... ...en Levante... ...para poder... ...entrar aquí... ...porque también... ...y poder distribuir luego... ...entonces inmediatamente... ...se hizo el tren... ...se derribaron las murallas... ...y... ...bueno... ...entonces pensar... ...que cuando... ...durante muchísimos años... ...la gente que venían... ...de San Vicente... ...de Muchamel... ...de Campello... ...y de San... ...no tenían transporte... ...con lo cual... ...la mayor parte de mujeres... ...bueno... ...las mujeres que venían a trabajar... ...de esas zonas... ...que venían muchísimas... ...venían andando... ...y por ejemplo... ...San Vicente está más cerca... ...pero vuélvete... ...con la cuesta... ...los que tengáis bicicleta... ...sabéis lo que... ...sabréis lo que es volver a... ...a ir a Alicante no... ...pero volver... ...después de... ...ocho... ...o... ...y once horas de trabajo... ...eh... ...las mujeres siempre fueron... ...muy leales a la fábrica... ...eh... ...las mujeres y las fábricas... ...tuvieron siempre un entente bueno... ...por eso cuando ya se desarrollaron... ...los movimientos... ...obreros... ...las mujeres... ...no fueron sindicadas... ...con los... ...con un gente... ...bueno... ...con los... ...los grandes sindicatos... ...que... ...que... ...tuvieron los... ...movimientos obreros... ...no... ...eh... ...por qué... ...porque... ...el trabajo era manual... ...la mujer podía traer a sus hijos... ...bebés al principio... ...bebés de... ...podrías darles de... ...la lactancia... ...siempre se ha respetado... ...hasta que se cerró... ...se respetó la lactancia... ...eh... ...eh... ...allí... ...enseñaban a sus hijas... ...poco a poco... ...sin pagar la empresa nada... ...claro... ...para enseñar... ...la... ...el... 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 ...que se necesitaba una habilidad especial... ...para hacer el trabajo... ...el... ...porque era manual... ...entonces... ...esto creó... ...una flexibilidad... ...que... ...por ejemplo... ...también es una cosa... ...que la ciudad de Alicante... ...podría... ...a lo mejor... ...la escuela de sociología... ...o no sé lo que sería... ...eh... ...tendría que estudiar... ...porque... ...la flexibilidad... ...en el trabajo... ...es uno de los valores... ...que se perdieron... ...eh... ...se fueron perdiendo... ...a lo largo de los años... ...pero ellas podían... ...eh... ...podían perfectamente salir... ...lo que pasa que eran revisadas... ...absolutamente revisadas... ...a la salida... ...y... ...pero bueno... ...no quiero contaros esto... ...porque no es lo que viene... ...al caso... ...pero bueno... ...que sepáis un poco... ...como era la fábrica... ...pensad... ...que las mujeres trabajaban... ...sábados incluido... ...y trabajaban once horas... ...es decir... ...Alicante... ...se ha hecho... ...gracias al trabajo... ...y al sufrimiento... ...porque... ...todo... ...el caso... ...entre esas paredes... ...eh... ...sí... ...porque se cuenta mucho... ...la cigarrera... ...que... ...claro... ...todos hemos visto... ...la película de Carmen... ...y todo eso... ...pues bueno... ...las cigarreras eran mujeres... ...que muchas veces... ...mantenían a su familia... ...que tenían que compartir... ...ese sueldo... ...y que... ...trabajaban un montón... ...eh... ...sí... ...tenían los ojos... ...maravillosos... ...pero como dicen las cigarreras... ...ahora... ...en una entrevista... ...que les hicieron... ...hace poco... ...en Cádiz... ...era porque... ...el tabaco... ...dilataba... ...si llevaban... ...si llevaban... ...eh... ...algunas dicen... ...la navaja en las ligas... ...todas dicen... ...claro... ...es que todas llevábamos... ...navaja... ...navaja... ...porque... ...con la navaja... ...que era personal... ...cortábamos... ...no sé qué... ...entonces claro... ...ellas esa cosa de la Carmen... ...la cigarrera... ...no la ven tanto... ...al contrario... ...fueron unas mujeres... ...que... ...tanto las de Alicante... ...como el resto de España... ...eh... ...hicieron... ...unos avances... ...en su época... ...extraordinarios... ...como fue... ...apartar... ...una parte de su salario... ...muy exiguo... ...para crear... ...un... ...un... ...poderse... ...visitar... ...por los médicos... ...y tener allí... ...una enfermería... ...porque no tenían... ...y... ...eh... ...poder... ...atender a enfermas... ...porque lo que más... ...que tenían... ...de protección... ...ellas... ...eran cuando morían... ...o se ponían enfermas... ...eran que sus hijas menores... ...de siete... ...y ocho años... ...pudieran quedarse... ...en la fábrica... ...trabajando... ...esa era... ...esa era la... ...la jubilación... ...lo que pasa... ...es que allí se mantenían... ...hasta el final... ...haciendo cosas... ...auxiliares... ...bueno... ...vienen... ...no bueno... ...no me voy a extender en esto... ...pero bueno... ...que sepáis... ...que Alicante... ...eh... ...ha crecido con ese trabajo... ...entonces... ...eh... ...viene... ...viene el siglo XIX... ...ahí viene el XX... ...y entonces... ...viene la mecanización... ...eh... ...eh... ...en España no ha habido apenas... ...rebeliones luditas... ...rebelión ludita... ...hubo mucho... ...en Gran Bretaña... ...que... ...la rebelión ludita... ...consiste... ...en que los... ...los obreros... ...preveyendo... ...grandes males... ...rompen las máquinas... ...no... ...en el... ...en la industria... ...en la industria... ...en la industria del vapor... ...la industria textil... ...se ha cumplido muchísimo... ...pero en España no... ...pero las mujeres alicantinas... ...una vez que llegaron... ...y ellas vieron que eso... ...como... ...como al final fue... ...iba a disminuir muchísimo... ...la mano de obra... ...como sabían por los... ...portuarios... ...que eran sus maridos... ...o sus hermanos... ...o sus vecinos... ...que habían llegado las máquinas... ...y que se iban a trasladar... ...eh... ...hacer un llamamiento a la ciudad... ...la ciudad cerró la fábrica... ...con lo cual no pudieron entrar los... ...la guardia de asalto... ...y rompieron todas las máquinas... ...se quiso castigar... ...esto fue en el 1907... ...la... ...si he entrevistado a 90... ...50 me han contado... ...que sus abuelas... ...o estuvieron... ...o lo vieron... ...y todo lo que pasó... ...lo que pasó es que la... ...la... 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 ...había sido... ...de las que más había producido... ...y más valor había dado... ...se quedó en que les perdonaba... ...bueno... ...entonces viene... ...eh... ...viene un poco... ...la pérdida de la flexibilidad... ...con lo cual... ...le supone... ...la pérdida de flexibilidad... ...también estaba compensada... ...porque eso... ...se obtenía un favor... ...porque se pagaba destajo... ...es decir... ...que el que no trabajaba... ...no ganaba... ...entonces ellas si tenían... ...alguien que asistir en su familia... ...o algo... ...pues podían... ...no ir al trabajo... ...a cambio... ...no cobraban... ...pero luego... ...como se prohíbe... ...los hijos entrar... ...a ellas salir... ...eh... ...eh... ...ellas empiezan a tener... ...unos... ...unas obligaciones... ...que no saben cómo cumplirlas... ...entre ello... ...eh... ...eh... ...van... ...los movimientos obreros... ...van organizándose... ...y todo esto... ...y... ...deciden... ...en el 1932... ...todos los trabajadores... ...de la fábrica... ...bueno... ...antes... ...deciden... ...ahorrar... ...hacer unos plazos... ...y en eso vienen... ...las hojas... ...que os he mandado... ...no... ...y cuando consiguen... ...cada uno de ellos... ...tener... ...un título... ...de propiedad... ...que es de 100 euros... ...de 100 pesetas... ...entonces... ...eh... ...bueno... ...deciden comprar... ...hacerse... ...una asociación profesional... ...para comprar... ...un solar... ...que es... ...bueno... ...era una casita... ...que actualmente... ...es ese solar... ...que está en la fotografía... ...y entonces allí construyen... ...le compran a la diputación... ...que la diputación... ...se lo quería ceder... ...pero ellos quieren comprar... ...quieren ser propietarios... ...quieren decidir sobre su... ...y hacen un edificio... ...porque además... ...de tener... ...de tener... ...las necesidades... ...tienen los deseos... ...y los deseos es... ...ese edificio es... ...para las necesidades... ...es guardería... ...enfermería... ...eh... ...un salón... ...de juntas... ...bueno... ...para reunirse... ...y discutir... ...y todo esto... ...y también... ...para los deseos... ...es... ...una biblioteca... ...un lugar de... ...de... ...de clases... ...para dar clases... ...y... ...y... ...un teatro... ...porque... ...el general... ...en Alicante... ...en esa época... ...hay muchísima afición al teatro... ...y allí... ...en la... ...en la tabacadera... ...muchísimo... ...y... ...de hecho... ...todos... ...bueno... ...pensaban incluso alquilarlo... ...y tenían muchísimo... ...en los estatutos... ...de la asociación de... ...que compra... ...este... ...y que construyen... ...mandan llamar a un... ...arquitecto de Valencia... ...y construye ese edificio... ...que veis ahí... ...que está... ...que casi todos... ...habréis estado inscritos... ...en ese edificio... ...porque antes eran... ...los antiguos juzgados... ...ese edificio... ...viene la guerra... ...rápidamente... ...en pocos años... ...viene la guerra... ...y la... ...la... ...las fábricas... ...pasan a... ...pertenecer... ...al lugar... ...donde... ...donde... ...bueno... ...donde... ...aquí era republicana... ...pues pasa... ...a nivel republicano... ...y en otros sitios... ...pero los mandos se van... ...porque los mandos... ...siempre vienen de Madrid... ...y los mandos... ...siempre vienen de... ...de otra parte... ...vaya... ...no vienen de aquí nunca... ...no hay mandos de Alicante... ...entonces... ...lo que ocurre... ...es que cuando acaba la guerra... ...la falange lo reclama... ...ese edificio... ...y al reclamar el edificio... ...porque... ...después de la guerra... ...hay un... ...que se llama... ...bienes... ...la expropiación... ...de los bienes marxistas... ...no... ...cuando se expropian... ...los bienes de la OGT... ...de la CNT... ...y entonces... ...la falange... ...reclama este... ...este... ...edificio... ...pero... ...cuando van a... ...a expropiarlo... ...no es posible... ...porque ese edificio... ...nunca ha sido... ...de ningún bien... ...no es marxista... ...y es... ...es una asociación... ...profesional... ...y además... ...cada una de las personas... ...que ha pagado... ...es el propietario... ...pero claro... ...mientras se está... ...actuando... ...mientras se está... ...haciendo esto... ...en la fábrica... ...se está haciendo... ...una depuración... ...extraordinaria... ...hasta... ...finales del 41... ...las personas... ...cobraban... ...trabajaban lo mismo... ...pero cobraban la mitad... ...porque estaban... ...en unas vías de depuración... ...todo el que había tenido... ...algo que ver... ...porque claro... ...el que había tenido que ver... ...de verdad... ...o estaba en la cárcel... ...o estaba fuera... ...pero el que... ...a lo mejor... ...había llevado unos panfletos... ...o había asistido... ...no sé qué... ...cobraban la mitad... ...se le... ...se le castigaban... ...no... ...habían unas depuraciones... ...entonces... ...esta gente... ...no creo que estuvieran en ánimo... ...de defender... ...ese espacio... ...total... ...que... ...la falange... ...le pide... ...a la guardia urbana... ...que esto... ...lo quiere... ...después de... ...de decir que no... ...entonces la guardia urbana... ...eh... ...hace... ...un... ...un escrito... ...y os voy a leerlo... ...para que no... ...porque luego es importante todo... ...eh... ...bajo el gobierno marxista... ...en el periodo rojo... ...se tomó el acuerdo... ...en junta extraordinaria... ...de la asociación tabaquera... ...para que el edificio... ...de la sociedad... ...situado en la calle Sevilla... ...número 2... ...pasase a ser propiedad... ...de la UGT... ...esto es sólo lo que hay... ...no hay ningún... ...ningún acta de esa... ...junta... ...no hay ningunas personas... ...que firmen esto... ...que... ...la prueba de que eso es... ...de UGT... ...sólo está en este escrito... ...de la guardia urbana... ...pero claro... ...como es un escrito... ...oficial... ...se expropia... ...pasa a ser de la falange... ...después de la falange... ...eh... 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 ...o a la generalidad... ...viene... ...viene... ...eh... ...la segunda fase de la perversión... ...eh... ...viene la época... ...de la democracia... ...que se... ...eh... ...se dice... ...de devolver... ...bueno... ...se exige devolver... ...los bienes... ...no... ...que se han incautado... ...entonces... ...eh... ...todas las herederas... ...que son las mujeres que he entrevistado... ...que tienen... ...que conservan todas... ...este bono... ...porque... ...lo han heredado de sus abuelas... ...y porque lo guardan todo... ...y entonces... ...hacen una asociación... ...para reclamar... ...este... ...este edificio... ...eh... ...como es... ...entonces le piden a la UGT... ...que es... ...el sindicato mayoritario... ...de la tabacalera entonces... ...que lo... ...mueva, ¿no?... ...pero claro... ...llega un momento... ...que les dicen a todas... ...no... ...es imposible... ...no se puede... ...y... ...destranquis... ...se... ...se enteran... ...de que la UGT... ...cuando se da cuenta... ...de los papeles... ...se... ...se embolsa... ...70 millones... ...del edificio... ...porque... ...rebatir... ...una... ...un papel... ...como este... ...aunque haya sido... ...por presiones... ...aunque haya sido... ...eh... ...en época... ...no se puede... ...y por eso cuesta tanto... ...ha costado tanto... ...quitarle el juicio a... ...a Miguel Hernández... ...y por eso cuesta tanto... ...porque no se puede rebatir... ...no sé... ...no sé decirle... ...de manera legal... ...si tenéis amigos abogados... ...preguntadlo... ...pero... ...no se puede... ...algo que se ha sido oficial... ...no se puede... ...si no hay... ...pruebas... ...de lo contrario... ...entonces... ...este edificio... ...como ellas mismas dicen... ...como no había... ...no se encontraba la legalidad... ...por ninguna parte... ...enseguida lo tiraron... ...y es un edificio bonito... ...de la época... ...y ahora es un solar... ...y como dicen ellas... ...como no se encuentra la legalidad... ...por ninguna parte... ...no saben qué hacer con él... ...de momento... ...sirve de cochera... ...de la... ...de la Guardia Civil... ...que está enfrente... ...eh... ...en realidad... ...bueno... ...pensaba hablar... ...un poco más de todo esto... ...pero yo creo que... ...quizá... ...mejor preguntas... ...lo que... ...en el fondo... ...he querido contaros... ...es que... ...eso está ahí... ...hay un... ...hay una obligación... ...por mi parte... ...por haber sido contratada... ...por el municipio... ...de contar lo que he visto allí... ...y yo creo que de todos... ...es defender ese espacio... ...porque luego... ...eh... ...yo cada vez que entro... ...en la... ...en el espacio nuevo... ...de las cigarreras... ...y lo veo vacío... ...bastante vacío... ...y... ...con calefacción... ...todo el invierno... ...y con refrigeración... ...todo el verano... ...y casi vacío... ...y en ese... ...en esas naves... ...trabajaban... ...en unas condiciones... ...brutales... ...porque se hacía el desvenado... ...que era... ...eh... ...poner vapor... ...en invierno dice... ...que se helaban... ...en verano... ...se desmayaban... ...y trabajaban cien... ...y doscientas personas... ...en esa nave... ...creo que debemos ser... ...muchísimo más conscientes... ...de... ...de la historia... ...y de... ...y de la tradición... ...que suelo desembocar... ...en las playas... ...en las oberas... ...y... ...no sé... ...si tenéis preguntas... ...esperad... ...a ver si me he olvidado... ...algo importante... ...pero creo... ...que más o menos... ...ah bueno... ...el edificio este... ...ellas... ...tenían... ...eh... ...como estatuto... ...que... ...eh... ...solo podía ser para... ...eh... ...fines culturales... ...y sociales... ...y no podría ser usado... ...para ningún otro fin... ...es decir que... ...no sabe... ...ahora que... ...a quien se reclama... ...a la UGT... ...que devuelva un espacio... ...para la población... ...o... ...y... ...esto no lo saqué... ...bueno... ...a todo esto... ...esto desembocó... ...en unos... ...porque yo... ...cuando firmé el contrato... ...no quise poner documental... ...ni quise poner audiovisual... ...porque no sabía todavía... ...si mis posibilidades... ...iban a ser... ...factibles... ...no... ...y entonces... ...firmé un contrato... ...que ponía documento artístico... ...y entonces... ...con el documento artístico... ...ponía entre paréntesis... ...que podían ser escritos... ...que podían ser fotos... ...que podían ser... ...lo que quisiera... ...entonces... ...pero al final hice... ...300 o 400 fotografías... ...del espacio... ...de las personas... ...que entrevisté... ...hice... ...eh... ...tengo grabadas... ...eh... ...bien... ...muy buena... ...muy buena... ...muy buena... ...lo que cuentan... ...seis horas... ...tengo... ...hice un documental... ...no es documental... ...era una instalación sonora... ...pero... ...que la dividí... ...en diez capítulos... ...que duran en total... ...una hora y... ...y... ...cuánto... ...sobre los temas... ...y en los audiovisuales... ...use... ...vídeos antiguos... ...no... ...también he hecho un libro... ...en fin... ...he hecho muchas cosas... ...y ahora me toca... ...el... ...que no sepáis... ...que habéis pagado... ...sino vosotros... ...vuestros padres... ...y si no... ...vuestros tíos... ...han pagado... ...para que yo lo cuente... ...y... ...y ya está... ...no creo que... ...si tenéis preguntas... ...pero vaya... ...el futuro... ...es... ...el que debemos... ...no prepararnos... ...eh... ...tenemos que hacer el futuro... ...porque si no... ...ellos... ...ya no sabemos... ...cómo lo preparan... ...que decir... ...da miedo mirar a un lado... ...a otro y... ...y los terremotos... ...no nos tienen que... ...aunque puede... ...Alicantre es una ciudad... ...con terremotos... ...de destrucción... ...pero... ...bueno... ...ahí ya está... ...no... ...algún día si queréis... ...pues bueno... ...tengo las diapositivas... ...para que veáis... ...todo el espacio... ...o el documental que hice... ...y ya está... ...si me queréis preguntar... ...Ere... ...eh... ...has... ...has hecho... ...vención a las fallas... ...a las hogueras... ...perdón... ...es que no soy... ...oriunda... ...bueno... ...no era por el... ...porque aquí se llaman... ...de otra forma... ...sino... ...porque... ...lo relacionas con esto... ...si también hay en Valencia... ...lo relaciono por esto... ...porque veo que... ...la comunidad valenciana... ...en general... ...se han... ...está... ...de pionera... ...en cuanto... ...a lo que son... ...las tradiciones... ...porque... ...quiero decir... ...si hay... ...si oyes a cualquiera... ...lo que mandas... ...las tradiciones... ...y de hecho... ...yo he vivido en Alicante... ...en los años... ...sesenta... ...finales de los setenta... ...no... ...finales de los sesenta... ...y había hogueras... ...pero no era esto... ...eh... ...había Semana Santa... ...pero no era esto... ...es decir... ...que la gente que... ...recupera tanto... ...unas tradiciones... ...que las hogueras... ...son... ...de hace un... ...no llegan a un... ...el que se haga... ...construya esto... ...no tiene tanto tiempo... ...eh... ...y el de las señoras... ...paseando con esto... ...tampoco tiene tanto tiempo... ...la fábrica tiene... ...doscientos años... ...entonces... ...quiero decirte que... ...si se recupera una cosa... ...pero vamos... ...el son de origen... ...no tienen origen... ...de la tabacadera... ...no... ...el origen de San Juan... ...de la que... ...de las hogueras de San Juan... ...el origen... ...agrario, ¿no?... ...el origen agrario... ...sí... ...sabes... ...¿te llegas a imaginar... ...algún... ...una fórmula... ...algún... ...algún planteamiento... ...respecto a... ...alguna... ...el típica intervención... ...alguna naturaleza... ...o lo difícil... ...más allá de... ...sí... ...yo no soy... ...para nada... ...arquitecto... ...para nada... ...pero... ...como he estado... ...al lado de ellos... ...José María... ...de Tomás... ...de Julia... ...que ya lo es... ...enhorabuena Julia... ...y de... ...y de Juan Carlos... ...que he visto hacerle esto... ...y he estado... ...en estos debates... ...y bueno... ...porque os conozco a todos... ...y me interesa... ...creo que allí... ...una cosa unitaria... ...no va... ...es demasiado grande... ...para una ciudad tan pequeña... ...eh... ...hay una parte que es huertos... ...que ya eran huertos... ...y es una parte... ...es muy... ...más grande que esto... ...es que... ...es unas dimensiones tan grandes... ...entonces... ...porque no... ...eh... ...porque no... ...en vez de hacer lo que han hecho... ...todas las ciudades... ...que es hacer algo... ...que sólo sea uno... ...porque no se hace una... ...porque... ...porque... ...por ejemplo... ...lo hablábamos con ellos... ...que hubiera estado... ...estaría muy bien... ...hacer como un... ...un foco... ...de... ...para las empresas... ...de... ...de investigación tecnológica... ...digamos... ...que se alquilen... ...quiero decir... ...que si es el municipio... ...es el municipio... ...si es no sé quién... ...no sé quién... ...pero tienen allí... ...unos... 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 ...no sé qué... ...como el hangar... ...de Barcelona... ...pero el hangar de Barcelona... ...está hecho para artistas... ...pero al artista... ...le dejan... ...dos años... ...o seis meses... ...un espacio... ...y tiene a su disposición... ...una serie de... ...de tecnologías... ...que no tiene... ...y de personas... ...que saben... ...que no tienen... ...pues a lo mejor... ...una parte para las empresas... ...a lo mejor... ...yo creo que esta... ...tendría que ser... ...desde luego... ...y creo... ...y esto también lo creo... ...que una parte de albergue... ...debería estar... ...porque tantos metros... ...no se pueden dar bocadillos... ...en la calle... ...es que me parece... ...bueno... ...en la calle... ...en Alicante se está muy bien... ...pero... ...no sé... ...que se puede dar eso... ...en medio de la ciudad... ...por ejemplo... ...y... ...bueno... ...se me ha ocurrido... ...ellos han pensado... ...muchas más cosas que yo... ...pero desde luego... ...no una cosa unitaria... ...no un sitio de arte... ...porque... ...porque... ...al final... ...todos los ciudades... ...imitan a la otra ciudad... ...lo que les ha ido bien... ...por eso... ...aquí... ...en... ...lo que hace 100 años... ...se puso... ...en Nueva York... ...MOMA... ...porque era un edificio nuevo... ...ahora se repite... ...100 años después... ...aquí... ...cuando teníamos un nombre... ...que se llamaba... ...La Segurada... ...y cuando se llamaba... ...El Palabra Vina... ...y ahora se llama... ...El Mubak... ...y Maca... ...pues no sé... ...100 años después... ...es un poco tarde... ...para imitar... ...no sé... ...para eso... ...imitan los romanos... ...o los griegos... ...no sé... ...o algo más exótico... ...digamos... ...que no se puede imitar... ...los museos de arte... ...han estado muy bien... ...no nos han favorecido... ...tanto a los artistas... ...más bien poco... ...bueno... ...yo puedo estar agradecida... ...he expuesto en el Reina... ...puse 53 piezas grandes... ...en fin... ...puedo estar agradecida... ...pero no me ha favorecido tanto... ...y no ha favorecido tanto... ...al arte... ...pero... ...claro... ...que favorece... ...pero el arte es uno más... ...es decir que... ...viene la crisis... ...y el arte que pasa... ...que como ya no... ...ahora que se hace con todos estos espacios... ...y esto pasa que también en Murcia... ...en Murcia hay unos espacios... ...magníficos en el centro de la ciudad... ...que se dice... ...alguien... ...un extranjero maravilloso... ...que venga a hacer una forma... ...sobre la forma... ...y así vendrán muchas excursiones... ...es que esto no puede... ...ya no es... ...es decir... ...nunca he visto a ningún compañero... ...que el Burgenheim... ...lo... ...lo sintiera favorecedor... ...para... ...como arte... ...como museo de arte... ...claro que es un sitio... ...que... ...se ha hecho muy bien... ...y de hacerlo... ...claro... ...yo no voy a ser tan tonta... ...que no vea que aquello es fantástico... ...para la ciudad... ...pero... ...porque los fenómenos... ...como son muy listos... ...los arquitectos... ...han sabido hacer... ...del fenómeno... ...que le alabaran la forma... ...la arquitectura... ...creo que... ...que... ...está en los libros de arte... ...esto siempre lo pienso... ...lo pienso mucho... ...porque está la arquitectura... ...en los libros de arte... ...no... ...y yo siempre pienso... ...que no es por la forma... ...a pesar de que... ...claro... ...la arquitectura... ...tú puedes ver miles... ...de cosas arquitectónicas... ...maravillosamente hermosas... ...preciosas... ...pero yo creo que es por el compromiso... ...que ha tenido en cada momento... ...con... ...con su... ...con el rol... ...porque coger un espacio... ...un espacio público... ...como era... ...como era... ...lo de... ...donde se ha hecho el auditorio... ...donde... ...antes había un mercadillo... ...dos veces por semana... ...que seguro que está más usado... ...los dos veces por semana... ...que en diez años... ...en el auditorio... ...pero bueno... ...eso es aparte... ...porque yo estoy a favor... ...de un auditorio... ...pero... ...un espacio público... ...en medio de la ciudad... ...vacío... ...todo lo que se construye encima... ...es para que no quitar lo otro... ...no sé cómo lo debe hacer... ...porque no soy un arquitecto... ...pero un arquitecto que edifique... ...tiene que dejar el espacio vacío... ...no sé... ...no es un vacío de vacío... ...quiero decir que... ...eso que ha quitado... ...tiene que tenerlo dentro... ...si coges un espacio... ...en el centro... ...tú puedes cogerte... ...en medio de la mancha... ...y hacer un... ...pero si tú coges... ...un centro... ...en una ciudad... ...la responsabilidad... ...es de ese espacio público... ...que siga siendo... ...espacio... ...ahora claro... ...no sé... ...pero lo más fácil... ...siempre invitar a los artistas... ...también nos pasa... ...lo más fácil... ...es ver que... ...aquello ha salido bien... ...estamos en un lenguaje común... ...pero bueno... ...en la arquitectura... ...están los libros de arte... ...por su compromiso... ...que siempre ha sido... ...muy altísimo... ...cuando le ha tocado... ...hacer castillos... ...ha hecho... ...castillazos... ...cuando le ha tocado hacer... ...lo que le haya tocado hacer... ...ha hecho... ...a mí lo que me parece... ...muy cínico... ...es que... ...a la hora de... ...de construir... ...los museos... ...que han aflorado... ...eh... ...naturalmente... ...se da muchísima importancia... ...el edificio... ...y se gasta... ...todo lo que haga falta... ...el edificio... ...eh... ...eh... ...pensando... ...que es tan barato... ...tenarlo de cuadros... ...que los artistas... ...por ejemplo... ...o sea... ...es una incongruencia... ...de todo... ...sabes... ...para qué se forman... ...para que... ...se forman... ...pero no... ...se forman... ...como edificios... ...el edificio... ...eh... ...la cuestión es que... ...esto es... ...de la cuestión... ...de la democracia... ...también... ...la democracia... ...es que tengamos... ...un voto... ...y un gestor... ...pero no que demos... ...el poder... ...a los demás... ...el... ...un edificio... ...los... ...ha habido arquitectos... ...muy buenos... ...y muy listos... ...de la fenomenología... ...del fenómeno... ...entonces... ...han sabido muy bien... ...hacer la culminación... ...de su... ...eso no han sabido vender... ...muy bien... ...porque... ...porque se han aliado... ...con la... ...con los entes... ...al final... ...la pirámide... ...es lo que mejor ha resultado... ...a lo largo de la historia... ...todavía están ahí... ...visitadas... ...bueno... ...ahora no por las circunstancias... ...pero aún están ahí... ...en... ...sin caerse... ...y visitadas... ...y dentro de un siglo... ...otra vez... ...entonces... ...ellos... ...el poder se dar cuenta... ...de que... ...hay cosas que... ...que están ahí... ...como las catedrales... ...siguen estando ahí... ...y eran... ...un objeto de preparar... ...la fantasía... ...pero claro... ...ahora estamos en época de democracia... ...y la democracia quiere decir... ...que es... ...las soberanías... ...es... ...es de todos... ...y eso... ...eso es lo que no se debe perder nunca... ...de que cuenta... ...y es lo que... ...yo intenté hacer con este trabajo... ...en la medida de mis posibilidades... ...mentales... ...y... ...no sé si os ha interesado... ...pero a mí me interesa mucho... ...que lo sepáis... ...que vuestros padres... ...seguramente... ...o vosotros también... ...porque muchos debéis trabajar... ...han pagado eso... ...y a vuestros padres... ...les han pagado... ...y a los demás... ...alicante... ...les han pagado esas mujeres... ...que han estado trabajando... ...las cigarreras... ...las famosas cigarreras... ...que ellas se llamaban... ...eran en realidad... ...las que yo entrevisté... ...no eran ninguna cigarrera... ...todas eran... ...obreras... ...eran todas... ...que si la máquina así... ...que si el otro así... ...que si no te pierdas un minuto... ...que si pinta... ...en los... ...ah bueno... ...y otra cosa... ...por ejemplo... ...no tenían alcantarillado... ...imaginaros... ...6.000 mujeres... ...ahí trabajando... ...sin tener... ...sin... ...sin tener alcantarillado... ...han sufrido muchísimo... ...es decir... ...porque... ...a fin de cuentas... ...la mujer... ...además... ...de todos los problemas... ...de la falta de alcantarillado... ...tiene una necesidad de higiene... ...una vez al mes... ...especial... ...pues... ...6.000... ...no sé... ...han sufrido mucho desde luego... ...y viniendo andando... ...hay... ...hay... ...hay muchas que me han contado que... ...si no sé quién abortó... ...porque le pilló una... ...una riada... ...la otra se cruzó... ...y se le mojó todo... ...porque... ...y no... ...en fin... ...hay muchas penalidades... ...así que el turismo ha sido... ...el turismo parece que haya... ...he hecho olvidar todo esto... ...y... ...que antes se... ...se hizo con el... ...con esto... ...pasa que ha llevado una cosa... ...en... ...en contra de... ...de la... ...fábrica de tabaco... ...que es el propio producto... ...que es decir... ...ahora no sería posible... ...que fuera monopolio del Estado... ...un producto tan dañino... ...eh... ...porque es dañino... ...ellas consideran que es... ...porque se le ha añadido cosas... ...eh... ...porque quebró... ...y se tuvo que mal vender... ...a una fábrica... ...a una... ...extranjeros... ...pues porque... ...eh... ...los mandos venían de Madrid... ...y ahora te ponían en... ...en... ...en tabacalera... ...como luego te ponen en telefónica... ...ahora se lees la prensa... ...no sé quién va... ...a telefónica de no sé dónde... ...no sé quién va... ...y aquí les mandaban este tipo de mandos... ...estos tipos de mandos... ...ni siquiera entraban a la fábrica... ...entonces... ...cuando las empresas son... ...estatales... ...¿quién destruye la empresa?... ...el pobre señor que... ...bueno... ...el señor que... ...a lo mejor coge una baja... ...pues que no... ...controlen... ...o que hagan lo que sea... ...pero... ...se destruye por otras cosas... ...pero bueno... ...y... ...que tenéis más preguntas... ...yo tengo una empresa... ...puedo hacer muchas veces... ...que me acuerdo... ...que dijiste algo como que... ...bueno... ...no sólo son... ...no sólo son seis mil... ...mujeres llegando a trabajar... ...que hicimos día a la sanidad... ...imagínate... ...cinco mil novios... ...o cuatro mil maridos... ...con dos mil amantes... ...con los niños... ...con toda esa vinculación... ...que se producía... ...con la fábrica... ...y la ciudad... ...entonces... ...en esto que ahora se puede... ...de devolver la fábrica... ...a la ciudad... ...yo creo que... ...en verdad... ...que haciendo un gran... ...mausoneo... ...no se veía devolverse... ...a la ciudad... ...clar... ...bueno... ...se veía devolverse... ...lo de forma diferente... ...pero... ...de qué forma... ...que se podría devolver... ...a la ciudad... ...porque si... ...en términos democráticos... ...que volvemos hasta la ciudad... ...pasa lo que pasa ahora... ...que nos pasa la Semana Santa... ...que tiene su espacio allí... ...y que también tiene su espacio... ...las organizaciones falleras... ...es que caben también... ...es que cabe todo... ...entonces... ...¿en qué medida crees... ...que se podría devolver... ...este espacio a la ciudad? ...mira... ...lo que acabas de decir... ...es... ...es mil mujeres trabajando... ...pero en el puerto... ...se agrandó... ...porque el puerto... ...era muy pequeñito... ...y se hizo una ampliación... ...muy grande... ...en pocos años... ...es decir... ...son no sé cuántos hombres... ...trabajando... ...para la fábrica... ...más los... ...los auxiliares... ...más... ...bueno... ...eh... ...yo... ...pues no tengo eso... ...es que eso... ...es que eso... ...lo que quiero... ...es que haya... ...un pensamiento colectivo... ...ante esto... ...que haya... ...una conciencia colectiva... ...porque... ...si saliera de mí... ...es que no estaría aquí... ...estaría... ...no sé... ...a lo mejor en Marte... ...en la Universidad de... ...de... ...de la Luna... ...explicándolo... ...quiero decir... ...que esto tiene que ser... ...un debate... ...unos foros... ...y yo creo que la Escuela de Arquitectura... ...a lo mejor debería dedicarle... ...un año a esto... ...por ejemplo... ...a que se debatiera todo esto... ...bueno yo no sé cómo vais... ...los vuestros proyectos... ...y todo esto... ...pero por qué no... ...haciendo cada uno... ...y la Escuela de Sociología... ...pues tendría que estar... ...debatiendo esto... ...para luego... ...tener una idea... ...que transmitir... ...a los gestores... ...y que esos gestores... ...verían cómo sacan el dinero... ...o qué hacen... ...porque... ...lo que tú también decías... ...que eso... ...fuera... ...un sitio para las fábricas... ...no... ...digamos... ...que las empresas de Elda... ...y todo eso... ...pudieran tener allí... ...un espacio... ...no... ...esto también lo hablamos... ...no... ...de la ciudad... ...es que no se pueden dejar... ...en manos... ...de las... ...de otros... ...aunque les hayamos votado... ...o no... ...no se pueden dejar... ...es demasiado... ...porque ya lo han hecho... ...en el... ...en el... ...ya lo han hecho... ...en Campoamor... ...no... ...y además... ...no debemos dejar nunca... ...las cosas importantes... ...en manos de otros... ...porque es el futuro... ...lo que tenemos que preparar... ...si yo no tuviera... ...tanto más... ...es tan... ...bueno... ...habría haber sido... ...en helicóptero... ...porque tendría tantas cosas... ...que hacer... ...no... ...esto es una cosa... ...no es individual... ...es un... ...yo sí se me ocurren muchas... ...no... ...y se nos ocurrieron... ...muchas... ...con José Mario... ...con lo de Petraco... ...se nos ocurrieron... ...muchas... ...con Julia... ...y eso... ...pero... ...tú mismo... ...distes también... ...no... ...pero... ...de momento es municipal... ...eh... ...digamos... ...el... ...recinto es municipal... ...porque lo cambió... ...con Tabacalera... ...por lo de Atalayas... ...y... ...lo cambió... ...por muchísimos... ...solares que tenía... ...a... ...a... ...la nueva... ...no a Tabacalera... ...a Altadis... ...Altadis ya es privado... ...y lo cambió... ...y además... ...actuaron como privados... ...es decir... ...con una rapiña absoluta... ...ya... ...la Imperia... ...el Tobaco... ...ya... ...pagar todos vosotros... ...el... ...el... ...las prejubilaciones... ...que yo me llevo las fábricas... ...me llevo el ducados... ...y me llevo... ...no... ...el solar... ...pequecito... ...es... ...quién compró... ...será la de la Generalitat... ...no... ...porque quién compró los... ...quién devolvió los... ...sí... ...de la Generalitat... ...sí... ...porque... ...la Generalitat pagó, eh... ...por ese solar... ...qué pasa que no pagó... ...a sus verdaderos... ...pagó... ...a sus propietarios... ...y también le devolvió... ...no... personas, eso era una cosa que fuera para el barrio era difícil, pero claro difícil no quiere decir que no sea imposible hemos de acostumbrarnos a las cosas comunitarias porque si no ya sabemos que tenemos tres vecinos, nos peleamos con dos pero aún así tenemos que vivir en una con gente, no sé eso yo creo que es de la generalidad o a lo mejor de la... no sé es que no sé el que pagó, el que pagó, ¿quién pagaba entonces? no sé, patrimonio nosotros desde luego seguro seguro que todos ¿en esa época que crees que Alicante tiene tan culpa en el barrio? ha habido una fractura muy grande con el con el turismo pero no es que esté en contra yo estoy a favor del turismo me parece bien me gusta más me gustaba cuando venía al principio pero ha habido una fractura y una avaricia en Alicante yo creo que en Madrid habrá avaricia y en Barcelona quizá no la veis pero en Alicante ha habido una avaricia brutal una avaricia brutal la gente no... y en el País Vasco también habrá avaricia pero la tierra les atrae allí no pones pero aquí no ha habido este este amor pero no será también que el sur no cuesta lo mismo en Alicante en el País Vasco pero es... es un sur muy cotizado en Alicante en el País Vasco vale más que aquí te lo aseguro el País Vasco es el más caro de toda España yo creo que es ha sido una avaricia y porque el suelo yo no digo que valga más o menos el suelo es tu suelo quiero decir que el suelo al final es el sitio quiero decir si yo lo veo por los desiertos quiero decir habrá una ramita pero es tu ramita y tu desierto no valdrá nada pero... no lo sé yo soy de Campello pero por ejemplo la gente siempre valdrá además el mar la pesca y la agricultura es decir aquí era una agricultura desecana sí pero es que no ha sido turismo contra agricultura que también ha sido turismo a cambio a cambio de tu entorno no sé y yo estoy a favor del turismo estoy a favor pero Alicante ha habido una avaricia desmesurada no es necesario construir avaricia incluso por los propios compradores porque porque no puedes estar a 100 metros o a 200 si eres el primero que más te da estar a 200 del mar no no a 3 metros solo que lo cuentan en diagonal y es 200 por qué esto no ocurre en otras no ocurre en esta grandiosidad no ha ocurrido en otras partes no es que porque crea que esto sea más perverso es porque aquí se han dado unas condiciones de rapidez o lo que sea que ha habido en más sitios pero tenéis que ver la película avaricia la antigua la del cine en blanco y negro de las del principio del siglo porque esa es buenísima y esa todavía me parece que no es hablada pero creo recordar que no pero todavía es magnífica es de una de las clásicas del cine bueno del primer cine aplausos